¡Caú, caú, caú! ¡Quiere cacao, caú, caú! ¡Quiere caú! ¡El señor conjunto caú, caú! ¡Pontones de premios! ¡Muchos millones! ¡Ahora Pacheco sigue! ¡Lolora, Pacheco sigue! ¡Lolora, Pacheco sigue! ¡Lolora! ¡Pacheco, quiere cacao! ¡Muy buenas! Saludos cordial a nombre de RTI Televisión y ¡Quiere cacao! ¡24 millones de pesos! ¡La caquita roja de la vivienda! ¡Hoy en la parte final de ¡Quiere cacao! Todos nos vamos a nuestra primera sección que se llama ¿Quién es? ¡Quién es! Quiero felicitarla públicamente a Mamola por esa labor que está haciendo, esa campaña que todos debemos seguir. El amor es una cosa muy bella y la sexualidad también, pero con una sexualidad responsable. ¡Pacheco! ¡Miles de colombianos quieren concursar y ganar en ¿Quiere cacao? Así es. ¡Descalificado viene Rocío! ¡Pacheco, dame! ¡Cuidado con la mala! ¡La S! ¡Tiempo para la clave! ¡El besito mordelón me descalificó! ¡Me salvó en el último rinco! ¡Eso es correcto! ¡Vamos! ¡El besito mordelón me descalificó! ¡Supongo que saben cuál besito mordelón me descalificó! ¡Ay, sí, por supuesto! ¡El señor Taito le dio por darle besitos en la orejita! En la orejita y casi en la banca. Unos besitos no muy cariñosos.